nuestra conversación en la pata de colibrí recuerde que ustedes la pueden ver por perisco a través de la cuenta temporalmente la cuenta de libreros también la pueden ver por el venezolano la pueden escuchar por el venezolano radio y también la pueden buscar en youtube se coloca la pata de colibrí en youtube y les sale el rostro de la radio de la resistencia nos retransmite la venezolano el venezolano radio tanto el tiempo y ahora estamos tocando el punto sobre el juicio a nicolás maduro que promueve el tribunal supremo de justicia en el exilio el tribunal supremo legítimo a petición hay que decir lo que es la que tiene la acción que es la fiscal general legítima luisa ortega de que no es que no la nombramos nosotros como dijo en el segmento anterior sino que la ficha general designada por la asamblea nacional así legítima claro que la designó de acuerdo al procedimiento legal la asamblea nacional una asamblea nacional que evidentemente era roja rojita no por culpa de los rojos rojitos la culpa de los que en el 2005 decidimos no ir a votar así que dejar tu opinión rogerio sobre sobre el juicio vehicular yo igual y el comportamiento que debe tener la asamblea nacional porque de lo que se trata es del comportamiento de la asamblea nacional y el tribunal actuó yo creo que la asamblea nacional se ha desdibujado un producto bueno desde yo siento que de los golpes no no siento que se ha dibujado el punto de vista mediático no sé punto de vista político digamos como asamblea nacional pero es como yo de la asamblea nacional como un actor que le han dado muchos golpes y se los ha creído o sea se no no ha logrado si no ha logrado superarse o sea se ha quedado en la percepción que yo tengo es el primer lugar y en segundo lugar yo creo que igual con lo que he escuchado ustedes de toda esta mañana que evidentemente esto va a ser político más que jurídico verdad y vamos a ver el martes quién es quién es quién es quién porque muchos han hablado vamos a ver qué va a pasar ese día pero lo que yo sí creo y vuelvo a insistir en lo de colombia porque si esto se genera y hay una decisión digamos y tiene un impacto mediano si la asamblea nacional dice el martes si hay mérito para eso va a tener un impacto noticioso mundial hay la situación con colombia se va a decir por eso yo hablo del tema frontera de dónde viene la de no le prestaron el congreso yo no prestaba atención no le prestaron en el congreso de colombia la soledad institucionalidad tú le estás dando visibilidad a un actor te repito de verdad yo no fijaba mi atención sobre ellos pero es que lo que hizo la gente pensaba que no tenía fuerza institucionalidad pero igual que el congreso de colombia es un recorrido de la institucionalidad pero igual que el congreso de colombia es un salón de la orea nosotros en la radio cada vez que hablamos de fiscal hay que decir los periodistas que tiene sin el fiscal general de la república designado por las organizaciones es una forma elegante de decir que es el fiscal ilegítimo porque había una bueno porque es que hubo una discusión en la historia de nuestro conceito de la que no decir fiscal no que hay que hacer exactamente ese concepto de legítimo es ilegítimo tenemos que reconocer que desde el año pasado hubo una invasión una invasión institucional es decir, entró una institución por otra entró a pesar de que ellos no tienen constitución lo que se implementó pues está basando en que las decisiones del Congreso Nacional Constituyente son por encima de la constitución y eso por supuesto es ilegítimo y por lo tanto el concepto yo quería decir en todo caso que yo siempre sigo con el tratamiento de los geopolíticos y de cómo hay que estar pendiente porque no solamente es las noticias ya no son como antes bueno mira esto como un juego de béisbol si el pitcher estuvo bien el catcher estuvo mal no todo en este momento tiene que ver con todo y en cualquier momento fíjate por ejemplo quien puede decir cómo hicieron esa jugada cuando ya faltaban dos días para la cumbre de las américas cuando todo estaba preparado revienta el tema de las armas químicas entiendes entonces de las armas químicas y cuando tú ves las fotos que no han sido muy planteadas publicitadas por los medios conservadores más tú la puedes ver en las redes y te das cuenta dios mío y tú vuelves a buscar si estas fotos de hoy es real o si es un o si están un montaje están realizando un montaje pero te das cuenta cada vez más que son las fotos que están pasando como que se han filtrado con respecto a ese tema uno no sabe lo que puede pasar todo esto cambió pero la gente dice no ahora le vamos a prestar atención inclusive yo también pensé dije le va a quitar protagonismo obviamente que le va a quitar protagonismo pero todo rebota y en este momento fíjate que hay un problema con lo que está diciendo Rogelio el tema de la institucionalidad aquí no estamos hablando de un país venezolano que tiene un problema y yo lo estoy asistiendo ¿no? y de repente yo estoy de acuerdo con él y como hermano mayor de pronto trato de de tomar renta en el asunto no, aquí hay un problema de que es todo es la cumbra de América en este momento la gran discusión de la corrupción y la gran discusión del tema de reforzar la democracia es que todos somos un mismo país claro somos una misma idea y recuerden una cosa que decía Chávez y que lo tienen muy bien grabado los colombianos no sé si salen pero los colombianos en sí Colombia y Venezuela limitan con la FARC y toda esa zona de la que estamos hablando que hay un corredor fuertemente afectado es la FARC y la FARC en este momento está en tela de juicio porque políticamente no les resultó la jugada y entonces están viendo a ver si de repente cuando tú negocias con un ampón tú sabes que las reglas de juero nunca van a estar claras porque cuando no les conviene ellos se van a lo anterior y entonces bueno en cualquier momento esto va a ser una lucha entre lo institucional democrático y lo irregular aquí hay dos cosas primero Ronald lo planteaba muy clarito este si a Colombia estornuda a Venezuela le da gripe y viceversa por supuesto porque este y además que son fronteras muy calientes pero por otro lado yo quería tocar el tema de 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 lo de Siria que desvió un poco un poco lo que tenía que ver con la cumbre de las Américas pero desde el punto de vista noticioso porque lo que está sucediendo en la cumbre de las Américas está sucediendo en el tiro político y en el tema claro en el ataque frontal y en el tema político eso es un hecho ahora pero estamos hablando de que la asamblea nacional ya se llama duro si en esta situación de de quería hacer un paréntesis ahí con lo de pero si pero si quería decir de que es importante siempre este recalcar que aquello que sucedió que está sucediendo en Siria tiene su rebote acá porque los Estados Unidos están diciendo hey esto es lo mío y lo tuyo es para allá entonces esta la conformación de toda esta situación tiene que ver también o es que tú no sabes que Estados Unidos tiene la mano metida en la situación que está sucediendo el gato está orinando la puerta el gato está orinando la puerta marcando su el gato para decirle a los demás gatos este territorio es mío y eso y eso influye eso influye en las decisiones que se vayan a tomar la asamblea nacional de venezuela lo que ha hecho el tribunal supremo de justicia el hecho de que colombia y la organización de estados americanos hay que explicar algo para ser más concreto hay que explicar algo aprobado el antejuicio de México eso va escenario no escenario eso va al TCJ legítimo el TCJ legítimo le toca ejecutar esa medida por allá hay una orden de Interpol esa orden es falsa porque tiene que esperar la decisión de la asamblea nacional para tomarla y la del TCJ ahora donde está el quiz del asunto como diría si hay después que se cumplan en todos los extremos y el TCJ tome la decisión quien le va a dar religerancia a esa decisión quien le pone el cacabero al gato quien le pone el cacabero al gato por eso yo digo porque que va a pasar escenario A Maduro se va que la asamblea nacional diga si dale el TCJ donde va a despachar va a despachar donde en Colombia o en Washington donde ahorita en Colombia ahorita en Colombia si en Colombia y comienzan a despechar Venezuela puede romper relaciones con Colombia claro pero la situación en la frontera va a ser intensa porque ahorita que tú mira cuando yo le digo de él no un grupo de 100 disidente de la FARC disidente eso eso yo creo humildemente que eso no existe eso que eso es que tú tu negocia pero tiene que ahora se le fue la mano hay un elemento desafortunadamente hay un elemento o ese era el plazo o ese era el plazo o ese era el plazo pero muy interesante Julio Borges Julio Borges Julio Borges Vecchio y Antonio Ledema se reúnen con el presidente Marco de Francia y da la casualidad que la Interpol de nuevo mejor amigo mío y da la casualidad que que la Interpol está en Francia o sea es evidente que estos tres delegados venezolanos lo que le están diciendo al presidente de Francia una vez que se apruebe esto hermano no damele beligerancia porque es que el problema es el problema no es que 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 se yo que Colombia le dé beligerancia que ya es grave como dicen pero ya Macron lo dijo también pero escúchame el problema es Macron no tanto el problema es que Estados Unidos le dé beligerancia a esa orden y ordene la captura de Nicolás Maduro sería histórico pero además de eso la Interpol le puede decir al ministro de la defensa a todos los funcionarios venezolanos y porque usted no me detiene a este hombre si hay una orden esa omisión esa omisión lo hace también va a generar consecuencias jurídicas siempre y cuando le dé beligerancia todo finaliza en aquello de que quien le pone no finaliza el vapor no finaliza finaliza que nuestra audiencia y los venezolanos tiene que saber que en el estado actual de cosas como decía yo en televisión estos días porque en televisión convencional hay que ser prudente hay que irse en la que cumplir el reglamento exacto también son prudentes aquí son muy prudentes al decirle que no hay institución en venezuela para aplicar y como ustedes no la hay entonces no le digamos a la gente no nosotros los que se lo dicen que esto es soplar y hacer botella que la asamblea nacional vota y que si no somos unos traidores unos vendidos dentro del escenario que acabamos de presentar que me parece muy bien porque de esto es que hay que hablar porque nosotros no tenemos una bola de cristal pero hay unos posibles escenarios ha faltado que la gente cree que el gobierno es mocho y siempre y esa es mala y esa es mala perspectiva además en 18 años tienes que aprender a pensar como ellos ante una circunstancia como la que estamos viviendo además de que ya estamos viviendo las persecuciones y además estamos viviendo ya las medidas que están tomando internacionalmente también que otros aspectos crees tú que podría llevar a cabo escenarios el chavismo en el poder poner preso a todos los diputados no, no, no sé pero eso es lo que haría un radio como vos pero yo lo que digo no, no, no un radical o sea esto que yo no lo digo no, no, no pero como lo digo no, no, no 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 porque el fin al fin al fin y al cabo lo que requieren ellos es llegar al 20 de mayo como sea para tocar la campana y algunas de estas situaciones de estos escenarios le podrían impedir que el señor acabó el 20 de mayo te respondo ahorita o al corte no, vamos a ver responde de una vez esto marca el final de la asamblea nacional la asamblea nacional constituyente si la asamblea nacional aprueba esto el martes la asamblea nacional constituyente puede acelerar la desaparición de la asamblea nacional ya no les importaría el 20 de mayo y particular y particularmente yo no, no no les va van a disolver la asamblea nacional la toma militarmente la disuelve la asamblea nacional constituyente y asume la legislación identificar la parte del colibrí y cuando regresemos a un segmento que a mi me gusta mucho porque es de Zulia, Mía Potencia, Maracaibo y el criptolago y el criptolago y el criptolago yo tengo un criptolago a mi me encanta hablar del Maracaibo, Mía Potencia y del Zulia y de Maracaibo te quiero volvemos